Cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Muy bien, 8.47 minutos. Le damos entonces los muy buenos días al doctor Miguel Ponce, investigador, con quien vamos a estar hablando, como usted, Claudio, lo planteaba, lo que tiene que ver con el COVID, los números, las estadísticas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. Hola, Rodolfo. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Paulín. Gracias por atendernos. El doctor Miguel Ponce, investigador del CONICET. El otro día charlábamos aquí en la radio del ECO y nos contabas lo que iba a pasar para el 26 de octubre y hablabas de 3.000 casos activos. Y veíamos que eso iba cada vez más rápido y llegamos a ese día y en realidad lo habíamos superado. Esto tiene que ver con curvas de proyección, ¿verdad? Contanos un poco cómo se hace esto. Así es, Claudio. Bueno, se hace simplemente tomando los casos confirmados, oficiales. Uno no puede hacer una proyección si no tiene un dato oficial, ¿no? Porque en lo especulativo puede ir para arriba o para abajo la cantidad de contagios. Y eso como base mínima es el comportamiento que puede llegar a tener el virus dentro de la sociedad. Con una base mínima de 3.000 acumulados para el 26 de octubre, creo que lo había predicho allá por comienzos de septiembre. Bueno, y lo superamos. Y yo te decía que el comportamiento del virus dependía de una sumatoria de comportamientos sociales y que el sistema era dinámico. Lo superamos, llegamos con una tasa mucho más alta y hoy en día estamos cerca de los 1.120 contagios activos, ¿no? Es lo que nos preocupa porque de eso tenés que sacar un porcentaje de mortalidad y un porcentaje de ocupación de camas. Es lo que tanto preocupa hoy al sistema de salud. Exactamente. Quizás suene un poco, bueno, como frío hablar de números, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque esos números después se transforman en enfermos, se transforman en víctimas mortales. Evidentemente hay que tener, esto más que nada apunta a tomar conciencia, a generar conciencia en la gente, ¿no? Sí, así es. Y creo que se ha hecho bastante desde marzo hasta ahora para generar conciencia en la sociedad sobre lo que está pasando. Y bueno, si la gente no aprendió, o sea, no estoy culpando a la gente, hay que tomar una serie de medidas, pero la gente tendría que haber aprendido cómo comportarse ante la situación de libertades que tiene para evitar los contagios. Que obviamente, como hablábamos fuera de cámara con Claudio, él está convencido que se va a contagiar y yo le decía, no, no necesariamente. Si vos ves el porcentaje de contagios que hay a nivel mundial, es muy bajo respecto a la población mundial, la cantidad de fallecidos también. La mortalidad respecto de lo no infectado, no necesariamente tenés que infectar. Hoy en día hay una infección de un 15%, o sea, el 15 de 100 se estarían infectando. Con lo cual, la probabilidad es que no te infectes. Pero si hacemos todo mal, la probabilidad es que pase todo al revés. Entonces, depende de una serie de comportamientos sociales para que las cosas avancen en una dirección o en la otra. Hoy en día, la curva que les pasé, que ahí dejé publicada en mi muro de Facebook, porque está bastante gente siguiendo y preguntando por la situación de Tandil, pareciera, y no quiero confundir a la audiencia con esto, pareciera que hay una desaceleración de contagios, lo cual no quiere decir que haya menos contagios. O sea, lo que está, los últimos cinco días, pareciera que la curva tiene una, existe una tendencia a que disminuya la velocidad de contagio. Va a llegar, tal vez, a un contagio permanente, como está ocurriendo ahora en Mar del Plata, que tiene una cantidad de contagios activos permanentes, que si está por arriba del nivel de ocupación de cama, vamos a estar en un serio problema de acá hasta que pase el virus, y no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, cuando hablamos de desaceleración, hay que desacelerar el contagio, pero estar siempre con un nivel de contagio que permita al sistema de salud atender esos infectados. Perfecto. Y justamente ese es el tema, tratar de bajar la cantidad de camas utilizadas. Hoy veíamos en el informe 22, que es uno de los números más altos que se viene dando en el último tiempo, en terapia. Sí, no llegué a ver cuántas camas había ocupada, pero la situación de terapia ya viene grave desde hace... Cuando yo señalé la cantidad de casos activos que íbamos a atender en Tandil, en su momento, los primeros días de septiembre, era porque se sabía que a esta altura la situación iba a ser grave. Pero también hagamos hincapié en ciertas medidas. Por ejemplo, hoy en día con las medidas de restricción de horarios, estás castigando a la sociedad cuando se sabe que el virus afuera, en el aire libre no va a contagiar, con distanciamiento, con distanciamiento, con las medidas. Entonces, también eso provoca que... Todo el mundo sabe que el gran contagio se produce por las reuniones sociales. Estás cerrando el comercio antes, estás amontonando a la gente en un horario mucho más reducido, entonces estás aumentando, por otro lado, la cantidad de contacto en esa interacción. Y en una época del año donde vos tenés temperatura como para que la gente esté afuera. Ahora, el problema es el comportamiento social. Si vos abrís los horarios y la gente a las ocho y media de la noche se va a juntar en reuniones sociales y va a estar todo el mundo junto en una plaza, lógicamente te puede aumentar el contagio. Si está la gente amontonada. Yo creo que la gente en general en Argentina y en el mundo, por lo que hablo también con colegas de otros lugares, ha aprendido muchísimo del virus. ¿Sí? Entonces, sabe cómo cuidarse. Qué paradoja esa la que planteabas, ¿no? Porque, es cierto, el sentido común indica que si tenemos menos tiempo para ir a hacer las compras, vamos a estar juntando más gente. Ahora, si hablamos de que estamos al aire libre y esto contagia menos, también estaría en contra de lo que se indica desde las autoridades, lo que indican las autoridades. Ahora, si se deja libre, no sé, hasta determinado horario, también existe el riesgo de esto que vos planteabas, ¿no? El juntarse en las plazas, porque en realidad, cuando se deja libre la cosa acá en Tandil, por lo menos en Tandil, no vemos que haya una conciencia social en este sentido, y ni hablar de las reuniones sociales que se hacen puertas adentro. No, correcto, Claudio. El problema es el siguiente, de vuelta recaemos en una nota que escribí ayer por Julio sobre el comportamiento social. Hay una conciencia social que hay una desconciencia social. Cuando te están dando todas las libertades, no las sabés aprovechar y el virus crece, ¿sí? Entonces, y estás castigando a la mayor parte de la población, porque pocos que desobedezcan, pocos que desobedezcan, tres tipos que te hagan una reunión en un campo de 40 personas te hacen un desastre en el sistema de salud. Entonces, estás castigando toda una sociedad por pocos que desobedecen. Y eso me apena, me apena en lo personal y en muchísima gente que conozco que está haciendo las cosas bien, ¿sí? A la cual la estás castigando. En algún momento la gente va a llegar al hartazgo y va a hacer lo que quiera, como ya pasó en muchas ciudades. Mar del Plata tiene prohibido ir a la playa y ayer las playas estaban llenas de gente. Entonces, no va a superar el poder de control que tenga la comuna en algún momento y esto estadísticamente porque lo vemos en todos los lugares del mundo con sociedades desordenadas como la Argentina. En un momento el poder de control no va a dar abasto y la gente va a terminar haciendo lo que quiera cuando vos tenés muchísima gente haciendo las cosas bien que las terminás castigando por pocos que hacen las cosas mal. Y pasa porque el virus sigue contagiando. ¿Cuáles serían los escenarios que se proyectan los distintos escenarios para, bueno, los modelos de proyección básicamente de un bajo escenario que hagamos las cosas bien o un escenario donde las cuestiones no se hagan tan bien? ¿Qué números van dando? Mirá, como veníamos hasta hace unos pocos días atrás teníamos una proyección para el 20 de noviembre más o menos de 10.000 acumulados como para el 20 de noviembre pero la curva está lentamente cambiando su dirección entonces eso hace que tal vez esté por debajo de eso si ves la cantidad de activos acá en Tandil ha bajado estos últimos días entonces esa proyección de 10.000 infectados acumulados empieza a irse para mucho más adelante como decía Claudio todos nos vamos a infectar no creo en una población como la de Tandil 10.000 infectados que llegue en diciembre o que llegue un poco más adelante te da tiempo a primero a separar más la gente que la gente tome conciencia y te da la esperanza que en algún momento llegue la vacuna que eso va a demorar no va a ser la vacuna para enero ni para marzo porque una vez que salga la vacuna hay que buscar cómo distribuirla cómo hacer que llegue a la gente va a ser muy difícil lograr eso entonces si ves las curvas que les pasé la cantidad de activos está los últimos cuatro días parece haber aplanado pero cuidado porque eso puede ser por falta de testeos también entonces para hacer una proyección por otro lado la comuna está pidiendo donar para comprar más testeos entonces si bien no hay casos en este momento acumulados como había con falta de testeos pareciera que hay un aplanamiento de la curva de activos que puede ser por falta de confirmado o por falta de test también entonces hoy en día ya empieza a ser engorroso tomar una determinación de datos oficiales pareciera que la cantidad de activos está comenzando aplanarse pero es un número alto porque por más que se aplana por ejemplo voy a tirar un número ahora estamos en mil pero si se aplana en tres mil el sistema va a estar recontrasaturado y van a tener que empezar a elegir ya por edades a quien atiende y a quien no y estamos muy cerca de eso perdón estás hablando de Tandil no estás hablando de Europa estás hablando de lo que puede pasar en Tandil exactamente estoy hablando de lo que puede pasar en Tandil en función de las curvas que te acabo de pasar bueno y de los datos puntuales de lo que venimos viendo hay una desaceleración en la cantidad de contagios pero en un número altísimo de contagios con lo cual ya tenés el sistema de salud saturado sí y como decía Rodolfo con una cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva realmente que asusta esto por los números de anoche por los números de anoche porque a los números del parte de pacientes con COVID en terapia intensiva hay que agregarle pacientes que no están con COVID también ocupando camas de terapia intensiva en esa situación es complicada Ponce estamos hablando con el doctor Miguel Ponce a ver que aprendimos y que no aprendimos como sociedad y que aprendieron y que no aprendieron los políticos en estos 7 8 meses de convivir con el virus que es difícil porque para hacer esa respuesta primero te voy a decir la más difícil a nivel político hay una discrepancia política por todos lados entonces cada uno toma la decisión que quiere entonces la gente se vuelve desobediente es como el padre de familia dice una cosa y la madre dice otra entonces lo que sí hay que tener en cuenta que la sociedad debería haber aprendido cómo cuidarse del virus en todo sentido en mantener la distancia social y lo que más me preocupa a nivel nacional y como país es la falta de respeto por la ancianidad que hay porque lo que tenemos que cuidar es a los mayores entonces por ejemplo mi caso que convivo con un mayor yo trato de cuidarme y la gente que me rodea tiene que cuidarme porque yo convivo con un mayor no es el caso directo que yo cuido a mi mayor entonces ese es el gran riesgo que hay una falta de respeto por la ancianidad y después la situación de que hemos aprendido es que el virus hoy por hoy no hay la vacuna no llegó y solamente lo vas a combatir con el distanciamiento con el uso de tapabocas con la poca permanencia en lugares cerrados porque ya se sabe en lugares cerrados hay mayor permanencia del virus espero que la gente haya aprendido a cuidar el sistema de salud y al personal de salud que es esencial porque donde se infecta el personal de salud estás complicado porque no tenés quien atienda a los pacientes que también es un poco lo que ha pasado en todas las ciudades y después bueno el tema de la higiene y lo que no he aprendido es que el argentino siempre se cree que puede más y va por encima de todo y que no le va a pasar y estamos viendo que nos está pasando lo mismo que le pasó a Brasil y a otras sociedades y eso preocupa porque nosotros no tenemos los recursos que tienen los otros países para poder combatir ni la espalda económica para poder sobrellevar todo el perjuicio económico que estamos generando con las cuarentenas con la fase y con los semáforos lo positivo lo esperanzador de este panorama ¿cuál sería? ¿sería esa tendencia a la baja que tiene a nivel nacional la curva? a nivel nacional también hay un registro de un aplanamiento te vuelvo a repetir una cosa es que se aplane y otra cosa es que deje de crecer que deje de crecer es buenísimo que se aplane es buenísimo pero hay que ver en qué valor se aplane el aplanamiento está en valores altos muy altos es esperanzador pero hay que bajar pero hay que bajar un poco para poder empezar a liberar un poco el sistema de salud la saturación de las camas solamente la podemos suplir si bajamos aún más la cantidad de contagios correcto estamos hablando con Miguel Ponce ¿por qué no reiteramos Miguel las proyecciones estas que vos planteas por ejemplo para el 20 de noviembre que nos falta tanto respecto a lo que veíamos hasta hace 3 o 4 días que veníamos subiendo y ahora que aparentemente bueno se ha aplacado pero esto que decías con un alto una alta ocupación de camas si lo que te decía que hasta el día 28 del 10 si hacían la proyección para alrededor del 20 24 de noviembre iba a tener más o menos unos 10 mil acumulados que es muchísimo ¿sí? y la cantidad de activos habíamos pasado los mil si se continuaba esa velocidad más o menos para el fin de noviembre tendrías unos 3 mil activos ¿sí? pero eso es lo que veíamos hasta el 28 de octubre ahora pareciera que hay una tendencia a aplanarse esos números están bajando ¿sí? tenemos que esperar los resultados de los próximos días porque los fines de semana siempre baja un poco ¿sí? estamos tomando los últimos 4 puntos jueves, viernes y sábado lo mejor para hacer una tendencia sería ver de acá al próximo jueves donde vos tenés una mayor cantidad de testeos y puedes llegar a pegar otro sobrepico ¿sí? correcto digamos que de aquí a lo que sería el 20 el 24 en principio se estaría duplicando por lo menos la cantidad de casos totales estamos hablando de que tenemos 4.226 casos totales sí Rodolfo si se mantiene la tendencia que había durante todo el mes de octubre es correcto si se mantiene la tendencia los últimos 5 días pareciera que la curva está bajando o sea la de acumulados y también la de activos pareciera que comienza a aplanarse en función de eso hay que ver cómo evoluciona esta semana porque es una semana crítica en la cantidad de testeos si los testeos hay una cosa buenísima que no hay tantos acumulados pendientes entonces pareciera que los testeos van dando sus resultados que no hay acumulación de testeo eso es bueno porque te hace tomar un poco más realidad de la situación ahora lo que tenemos que ver es qué pasa esta semana a ver si esa tendencia a aplanar la curva que estamos viendo se mantiene o fue porque hubo menos menos testeos por ser fin de semana ¿no? entonces tenemos que esperar hasta el jueves para hacer de vuelta una proyección que sea más o menos ajustable de todos modos la situación la situación es muy grave la que estamos viviendo si reiteramos si estamos hablando de Tandil no estamos hablando de Europa no estamos hablando de otro lugar se ha ido dando Ponce aquí en la ciudad de Tandil una réplica de lo que ocurrió por ejemplo primero en Cava después en el Gran Buenos Aires y después en ciudades del interior como en este caso la ciudad fuimos viendo como ciertos paralelismos obviamente en distintos momentos ¿no? Sí es correcto es correcto también la velocidad de crecimiento más o menos similar y bueno va afectando a un porcentaje de la población y después parece que comienza a estabilizarse ahora Claudio más allá de los confirmados que uno sabe por el reporte del informe del sistema integrado de salud vos salís a la calle y preguntás si todo el mundo tiene COVID entonces si yo me rijo por los contactos pareciera que es mucho más grave la situación que lo que está reportando los datos y el sistema de salud se sabe que está saturado y ahí tenés el indicio el punto rojo o la alarma está que en el sistema de salud está saturado entonces tenemos que hacer como sociedad todo lo posible para que eso baje ¿sí? Y todo lo posible significa mantener la distancia y tal vez al revés distanciar los horarios de comercio para que la gente no se acumule en los comercios y separar a la gente no amontonarla pero todavía dentro de una familia todavía hay reuniones todavía no se toma conciencia de que encontrarse el fin de semana puede uno ser asintomático y transmitirle el virus a una persona mayor de hecho la mayoría de los casos de contagios en Tandil se ha dado por reuniones sociales por reuniones familiares no pero si estamos todos sanos no pasa nada no hay síntomas a ver Ponce esto es una realidad hoy alguien se acerca a una persona mayor no no pasa nada sin barbijo por favor ayudanos a seguir concientizando en ese sentido no es correcto Claudio de hecho este es el peor momento para hacer una reunión sin embargo el sábado el sábado pasado viernes pasado vos pasabas por los lugares por las cervecerías y estaba recontrayendo de gente con un rango de edad por abajo de los 40 años por eso cuando hablábamos hace un rato yo hablaba de falta de respeto a la ancianidad porque lo más perjudicado van a ser las personas mayores o las personas que tengan otro otro tipo de enfermedad paralela o los más débiles entonces tenemos que actuar como sociedad en un momento que es en el momento más complicado para la ciudad que ha tenido de coronavirus entonces y la gente ya ha aprendido lo que hay que hacer perfecto doctor Miguel Ponce realmente muy clarito muy amable por supuesto y por supuesto le vamos a estar molestando en otras oportunidades gracias chau hasta luego el doctor Miguel Ponce estuvo aquí en la radio en el canal del eco investigador del CONICET haciendo referencia justamente a todo lo que tiene que ver con las tendencias que se vienen dando en materia de coronavirus aquí en la ciudad de Tandil nosotros vamos al cierre de este espacio en Tandil Despierta la usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través